y como están panitas como están mis bros ya salió el ganador de la cuenta chicos eso lo pueden con dejar en mi anterior vídeo ahora se va a sortear una tarjeta google play de 10 dólares y también otra cuenta pero en mi membresía solamente para miembros chicos para miembros venones entramos al desafío de jason burges burges y vamos a hacer un salto con el tiempo para ver qué nuevos desafíos vienen cracks y listo mis cracks ya se había filtrado que venía que no clásico chicos en la cuarta torre dice tu equipo debe de estar formado por personajes de operaciones especiales y en la quinta torre dice tu equipo debe de constar con sonia blade listo papus vamos a hacer otro salto con el tiempo y ver qué otro desafío viene y listo panitas no jodas como va a venir este desafío chico no jodas no se vayan chicos no se vayan de mi canal no es mi culpa no quiten su suscripción no es mi culpa que la wb ponga este desafío de cota al can señor oscuro chicos mil disculpas un saludo para la wb de mis vecinas pipi chuchu y la la chica también de su hermano cuculolo como es posible que venga este desafío no mejor no mejor se me inflan las pelotas y dice en la cuarta torre tu equipo debe de estar formado solo por personajes del mundo exterior y en la quinta torre dice tu equipo debe de constar con que no con que no con que no con que no y con que no pueden pasar este desafío como se ve como se ve ahí en la imagen ya no hay torre chicos no hay torre parece puede hacer que venga por secuencia la torre del hechicero hay rumores fuertes que viene esa torre listo mis papus entramos nuevamente a verle la cara a verle la cara para que traen que quisieron hacer con este personaje de mierda vamos a hacer otro salto con el tiempo chicos para ver que otra maravilla viene y listo papus no hay más no hay más filtraciones no hay ninguna torre solamente esa esa conorrea ese caremijo de cotalcán como me ponen a cotalcán chicos bueno chicos ya saben me encuentran en instagram o en facebook porque porque vendo cuentas suculentas tanto android como yo es libre de van tres garantías que más querés diamantes al equis las cuentas más cómodas del mercado chicos si te lo roban así se vayan a la guerra se vayan a rusia te lo recupero si es que se asocia con otra cuenta que está pasando está de moda la asociación de cuentas te lo recupero si es que tu cuenta se pone nuevo jugador te lo recupero listo ahora si te quieres entrar a una membresía donde paro sorteando cositas bien suculentas bien de la wadaf y aparte aparte de sortear cosas pues también vinculo dos personajes de diamantes por consola chicos se pueden unir al módulo del dragón rojo que cuesta menos de un dólar con menos de un dólar ya estás entrando ya estás entrando a la membresía y me dirás y que yo voy a tener pues vas a tener vinculación a consola para tener 100% asegurado un personaje de diamante claro que al azar premio consola es raiden te puede salir jade o premio mayor scorpion mk 11 y 40 almicas 40 almicas chicos pasas a un grupo de whatsapp tienes emojis para los directos ahora si tú quieres una vinculación más dura no quieres una vinculación de 1200 almas y un personaje de diamante mk 11 al azar y los mismos beneficios pues te unes a ascenso a dragón chicos y ahí te vinculo todo el mes vas a tener tu personaje de diamante al azar mk 11 100% asegurado 40 almas y los siguientes 29 días 40 almas más que en total suman 1200 almas y tu personaje de diamante por menos de 5 dólares recontra baratito lleve casero bueno eso es todo por mi parte chicos muy buenas vibras y chau